Somos tu voz. Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con una artista venezolana muy particular, muy especial, muy creativa y además muy innovadora. Está con nosotros Paola Caterin Bastidas. Ella está en este mundo, en este novedoso mundo del criptoarte. Gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos. ¿Cómo estás, Paola? Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de estar acá con ustedes reunidas. Gracias a Somos tu voz por esta oportunidad tan especial. De verdad, para mí es un honor muy grande el estar acá con ustedes. Tienes una colección que más que hacer mención a criptomonedas, podemos hablar incluso de criptobebidas por lo que es la temática, lo que estás planteándonos. Bueno, explícanos un poco, es más, para quienes como yo, por ejemplo, no terminamos de entender y engranar cómo el arte se mete en esta onda de las criptomonedas. Por favor, si nos das tu apreciación inicial al tema, yo creo que a mucha gente le va a ser útil, hasta, no sé, hasta entretenido, creo yo. Claro, por supuesto. Les comento de que las criptomonedas es un mundo muy nuevo realmente a nivel mundial. Más que todo se está utilizando a partir del año 2021. Debido a la pandemia, debido a todas estas situaciones económicas que se han vivido y políticas a nivel mundial, la parte de las criptomonedas empezó a surgir más que todo en este año 2021. En Venezuela, se puede observar que muchas personas adoptaron y están adoptando apenas la parte de las criptomonedas como una economía descentralizada, donde muchos venezolanos, pues incluso, han logrado obtener ganancias a través de lo que serían los juegos NFT. Estos juegos son los que han logrado que en Venezuela se comience a utilizar esta cultura de las criptomonedas y que en los comercios ya incluso se esté utilizando este tipo de pago como medio económico, ¿ok? Este, de intercambio económico. Bueno, podemos observar que a partir de ese momento en el que surgen los juegos NFT y muchos venezolanos, pues se dedicaron a jugar para obtener ciertas ganancias y quizás una entrada adicional en Venezuela, pues ya se comenzó a entender un poco más sobre este tema en nuestro querido país y bueno, espero que esto siga cada vez llegando a más y más personas. Ahora, ¿y cómo entras tú como artista en esto? Defínenos qué estás haciendo exactamente para que la gente tenga una idea. Bueno, pero nadie mejor para describirla que tú misma. Sí, mis criptobebidas. Yo soy la primera criptoartista del mundo en elaborar un estilo de criptoarte. Mi estilo propio se llama HMT, se determina como metafigurativo hiperrealista, metafigurativo transaccional. ¿Y cómo se definió? ¿Cómo creo yo esto para el mundo? Y es que yo mezclo lo que serían las bebidas virtuales, ¿verdad? Con mi profesión que es de periodista, ¿ok? Entonces, como yo siento tanta pasión por el periodismo y por las noticias de interés mundial, pues busqué una manera que todo el mundo pudiera entender una noticia para celebrar esa noticia y también para causar una especie de campaña de concientización sobre noticias que también ameritan ser ese punto de concientización a nivel mundial. Y de allí surgen lo que se llama mis criptodrins, que son bebidas que buscan eso, representar una noticia de interés mundial, celebrarla o crear una campaña de concientización a través de ellas. Ok, y estas criptobebidas, criptodrins, como las nombraste, ¿se asemejan a qué? Por ejemplo, ya que hablamos de celebrar, puede ser una champaña, hablamos de celebrar, puede ser una chichandina, donde estás tú, es un café, son alcohólicas, no son alcohólicas. Háblanos un poco de cada una de estas bebidas. Sí, bueno, en general son bebidas que sabes que el humano utiliza casi siempre para celebrar algún acontecimiento, un momento o un espacio donde se pueda compartir una bebida. Se pueden utilizar cafés, también hago bebidas alcohólicas como cocteles y también bebidas no alcohólicas o bebidas como malteadas, que también dependiendo de la ocasión y dependiendo del estilo de la noticia, pues yo busco qué sería lo mejor para identificarla. Ok, perfecto. ¿Cuántas llevas ya aproximadamente? ¿De qué va tu colección en estos momentos, numéricamente hablando? Sí, mi colección se llama Menú Virtualizado, en inglés sería Virtualized Menú. Está compuesta por más de 25 piezas, donde las he exhibido a través de mi galería de realidad virtual, que se llama Catering Gallery, ok, Catering Gallery, en ella se pueden observar la gran mayoría de las obras que tengo elaboradas y que están colocadas a la venta en plataformas de marketplace como lo que sería OpenSea. Esta plataforma es una de las mejores a nivel mundial, es una de las más utilizadas, y allí tengo la mayor cantidad de mis obras expuestas a la venta. También las tengo en otras plataformas como sería Mintable y también Wompli, pero más que todo en la parte de OpenSea. Ok, no hay un precio para tus obras, sino entiendo que es más bien un tipo de oferta de demanda, más una especie, digamos, como de una subasta, tal vez. Bien, el precio de mis obras depende de la relevancia de las noticias como tal. Por ejemplo, si es una noticia que realmente ha alcanzado mucho, pero mucho high a nivel mundial, pues tendría cierta cantidad de copias que son muy limitadas y por ser tan exclusivas, pues el precio aumenta un poquito. Pero de ser una sola copia o de ser una noticia que no tiene tanta relevancia, el precio descendería un poco. Eso depende más que todo de la parte de qué tanto llega la noticia al mundo. Noticias para celebrar, por ejemplo, la medalla de oro de Yulimar Rojas. Es así. ¿Alguna otra noticia para celebrar que tú tengas allí a la mano y que tú digas, wow, esta me llamó poderosamente la atención? ¿O no me imaginé que fuese a tener tanta repercusión? Sí, de hecho, en una oportunidad elaboré una criptobebida, creando conciencia sobre la situación de Kazakistán, referente, más que todo, referente a las criptomonedas. Esto causó un impacto que yo no me esperaba. A nivel de muchas personas me han escrito sobre esta noticia, de que, por supuesto, este país es uno de los principales países donde minan Bitcoin. Y su situación política, pues, ha evitado que se mine el Bitcoin y por esta razón el Bitcoin cae. Por esta razón, tanta gente ha sentido tanta atención en esa bebida en especial. Yo la elaboro para crear conciencia sobre la situación que vive ese país. Y, bueno, esto ha impactado muchísimo. De hecho, fue una de las que más rápido fue vendida. Y para mí es un honor muy grande y muy especial, pues, crear conciencia de la gente a través de mis bebidas. Otra muy importante que me gustaría recalcar es la que elaboré sobre el Omicron. Cuando sale la noticia a nivel mundial de que el Omicron estaba expandiéndose y que muchas aerolíneas estaban cerrando debido a su expansión, resulta de que elaboró esta Crypto Dream para crear conciencia de esto y para que los jóvenes, cuando salgan a sus momentos de esparcimiento y desean tomarse una bebida real, recuerden, de alguna manera, de que el Omicron existe y que los virus, pues, no tienen vacaciones. Y esto también causó mucha repercusión en los jóvenes a nivel mundial. Excelente, magnífico haber tenido esta oportunidad de interactuar contigo, conocer un poquito más lo que estás haciendo. Ojalá tengamos la oportunidad, no tan virtual, sino más auténtica y genuina, de brindar con un café. No tal vez, no solo con un Crypto Café o con un Crypto Cocktail, sino realmente lograr vernos en algún momento. Muchas gracias por estos minutos, muy amables. Muchas gracias a ustedes, de verdad, para mí ha sido una oportunidad muy grande el estar conversando con ustedes, que ustedes deseen difundir lo que he creado, que es el HMT. Es una manera de revolucionar el mundo mediático a través de las criptobebidas y esto es lo que es mi pasión y me alegra mucho dejar en alto a mi país. Bueno, salud. Muchísimo más éxito. Gracias, Paola. Gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Somos tu voz.